Multitudinaria protesta en Estocolmo contra el pase de vacunación. Ante la explosión de contagios de COVID-19 debido a la variante Omicron, las autoridades sanitarias animaron hace dos semanas a restaurantes, teatros, museos y gimnasios a pedir a sus clientes una prueba digital de vacunación para poder entrar. En Rusia la situación sigue siendo complicada. Los nuevos casos diarios batían un nuevo récord este sábado con más de 57.000. Las infecciones diarias se han disparado desde el 10 de enero debido a Omicron, pero las autoridades no han anunciado ninguna restricción importante para detener su avance. Respecto a la vacunación, menos de la mitad de los 146 millones de rusos han recibido la pauta completa. En España, tras tres días consecutivos de contagios a la baja, la incidencia volvía a subir alcanzando un nuevo máximo y superando los 3.400 casos, algo que se nota no solo en los hospitales, también en el mercado laboral y en las aulas. A nivel nacional, estamos como en un nivel de bajas COVID en torno al 10% de todo el conjunto, digamos, de los afiliados a la Seguridad Social. Sobre la vacunación, más del 90% de los mayores de 12 años han recibido la pauta completa en España y la mitad de ellos tienen ya la dosis de refuerzo.